Definitivamente que fue una noche inolvidable para todos los asistentes a la boda Fort Verdeal en San Pedro Sula. Los dos sentimos un mutuo amor profundo. Después de dos años de una hermosa relación de noviazgo, Nathanael Richard Ford y Francis Verdeal Argueta se casaron el fin de semana durante una ceremonia dirigida por el pastor Conrado Zúñiga. El evento fue en el club hondureño árabe ante unas 200 personas invitadas que seguidamente y en otro sector del club celebraron el enlace de tan apreciable pareja. Tan fina recepción para los novios fue ordenada por los padres de los contrayentes Richard y Glenda Ford, Mario y Carolina Verdeal, quienes tuvieron papel protagónico durante la gala nupcial al brindar con champán junto a sus hijos. Los esposos Fort Verdeal residirán en Seattle, Estados Unidos, pero antes disfrutarán su viaje de bodas durante dos semanas por la romántica Hawái.